Más información www.microsoft.com cae uno atras cae uno atras cae uno atras cae uno atras cae otro por el frente voy 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 por el hizo al F4 no tengo uno en arma yo no tengo arma cae uno atras voy 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 esta aido pa afuera tiro a humo iba a pasar el A una pistola bro yo sigo con la pistola me he caido sin querer Edu yo me piraba Edu no tengo arma yo sigo con una pistola bro yo tambien por eso digo que nos vamos vamos de aqui vamos los dos que hemos tenido una pistola ok los escucho te meto a V friendly UAV overhead pongo un advanced UAV no me lo aguanta ha batido uno arriba de la armeria y hay un Franco con el arriba de la armeria hay dos con Franco y hay uno batido acaban de comprarlo acaban de comprarlo acaban de comprarlo no no comprarlo eso es no esta abajo es esta aqui abajo blanco donde? aqui adentro piso arriba de rojo ostias mira por el que si no estas tu solo Edu se vio se vio se vio se vio tíate te vio pero deje de meter el camion que estaba en rojo vale de ahi avante avi 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 avite Vale, lo veo, ¿no se ha metido? Cracket, está abajo Te lo haces, pedo No, no, no me lo he hecho, ¿eh? No sé dónde está Está aquí dentro Le vi la, la, le he tuneado Me viene el team, me viene el team ¡Pedo, pedo! ¿Dónde está? ¡Pero! ¿Están todos conmigo? ¿Pero qué coño haces? ¡Aquí va media hora, bro! ¡Aquí va, soldado! ¡Vamos a sacar a esta mierda! ¡Para la zona de la caja! ¡Madre mía, ese culac nos va a percibir un truizo de arriba! puto pego que me deja morir bro que no eres mi amigo ya no eres mi amigo bro oiste? ya no lo eres coño pedo pero es que me pillaron los dos y tu estas a loío bro no te molestes a mi me molesten ya yo me molesten yo también te quiero yo grito en el momento gracias por esperarme de nada bro cuando quieras te programas me han bajado tu no? si había un bounty ahí y te voy a coger el bounty ya pero la v me para con el coche te recojo si quieres se nos tira encima está para arriba bueno no llego desblojo eh casi brother está en delante mío ha batido ha batido ha batido se está paga viviendo se está paga viviendo el mío me tiro silencio me tiro silencio me tiro silencio blanco blanco loto blanco loto está la kill no? no a mi no a mi me dio la kill pues yo no sé lo he matado lo más rápido posible está bajado el de Capitolio rápido puta partida de mierda que no veo a nadie tío están siendo súper lenta las partidas tío no gracias a Dios intel de esta partida partidas mil veces peor de disparando de arriba si blanco y de disparando de al frente también hay gente en estadio y arriba no los veo no no me pego blanco aquí uno otro muerto también pues hasta una vez voy a mover tú que impotencia bueno que hay uno tío es increíble tío alguno tiene uva no llevo ataque que lo llevo desde el principio a partidas yo llevo ataque tiene que estar en la casa dentro creo voy a comprar a uve si compro el tiro ahí está se mueve ha batido termina el otro es la otra casa si estáis viendo no se falta que marquenada está ahí no lo he visto en la ventana pero debe estar ahí es tu una arriba te metes tu una arriba otra vez me llamo aquí mal muerto muerto vaya es tu una hermana hay gente en verde no lo he visto no lo he visto no lo he visto no lo he visto vale vale lo veo ahí está son tres son tres ahora tiró uno blanco ha tirado uno ha tirado dos vale queda uno te remato en tienda el otro también está detrás de tienda ¿lo tengo yo? ¿lo no? buenísimo creo que no son esos mamá no, no ya no son esos almas Estaba en la casa esa, ¿no? Sí, estaba en la roja, de charro Puede haber rotado Sigue, sigue, sigue ¿Cómo que no lo stuní, eh? Te meto otra ahí arriba, te meto otra ahí arriba No, no está, no está Si va, dice, te metes tú No da guay, ¿eh? Lo que tengo, lo tengo aquí No estoy seguro El chile contigo, eh, sí que está ahí a limpiar Es que escucho como paso, pero no sé, no fui 100% Acaban de romper una ventana aquí al frente mío Sí, sí, lo he escuchado Está arriba Detrás mío, detrás mío, detrás mío, detrás mío Entra arriba Entra arriba Vale, me bloqueo Están en la otra casa Se cambió de casa, se cambió de casa No está aquí, eh, no lo veo Sí, deja, deja Vaya rata, ¿no? Bro, yo no podía marcar yo Ella estaba pidiendo un milagro No, no, no Yo tenía la info que estaba arriba No puedo hacerte nada Tengo otro más Hay uno con fantasma Hay uno con fantasma al lado mío Justo al lado mío Justo al lado mío Está dentro de esta casita Un tiro, un tiro Precision, precision, precision Báyanse, báyanse, báyanse Báyanse Me he pushado, ¿no? Estoy muerto Al frente, al frente, al frente, al frente, aquí Dentro del coche ¡Lol! Tragetico Muy buena Bro, no está de lejillo Tiene que estar a la izquierda, yo creo Tiene que estar por ahí metido Con él, ese es de lo ver Lo veo Marcar de brujo Lo veo ¡Ah, lo veo! Marcar de brujo No me pasé de batalla Tengo que marcar más